¡Buenas a todos! De nuevo aquí con sombra de guerra Madre mía, la que liamos con el... Con el... ¿Barrodo? ¿Bardo? ¿Faldo? ¿Baldo? ¿Baldo? Bueno, con el bicho Grande que ahora mismo no recuerdo como se llama Las cosas de la vida, las cosas de que de... Con el Balrog, Balrog Que la bromita es con el Balrog Bueno, vamos a ir a... A ver a la muchacha, a vamos a ver Muchacha, ¿en qué te has metido ahora? Si es que, ¿cómo te me quedas aquí? ¡Ay muchacha! Vamos a ver si ya salvamos el pellejo Que creo que la han... Capturado Vale, vamos a ver Hay que rescatar a los que podamos Si están... Ahí abajo, ¿no? Bueno, pues hacemos una cosa de ataque así ¡Libera, libera, hombre! ¡Ay, ay! ¡Ojo! Toma, ¿tú también se hace eso? ¡Pero yo no me quedo congelado! ¿Alguno más? ¿No? ¿No? Venga Si me permitís estoy rescatando a gente, ¿vale? Un poquito de conocimiento, por Dios Un poquito de conocimiento, por Dios Vamos a ver Que dejéis de lanzarme cosas Vamos a ver Fuera 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 Venga, ahí Pillando todo Por la orilla ¿Ya? ¿Puedo liberar a este? Gracias Ah, también te he ayudado a tu colega Que está peleando ahí solo A ver Te voy a echar una manita, ¿vale? Pero no te enganches aquí Ahí la mire ¿Había uno aquí? Aquí, mire Es que están No me los marcan en el mapa Y claro Tienen que ser los puntitos blancos O algo así, yo creo Bueno, vamos a ello Nada Aquí los pasos estamos Aquí hay otros ¿Tres? Uy, del tirón Venga, uno por aquí No me dis... No me dis... Menos mal que le pizco Si, pues no será con las flechas, ¿no? Venga Entre los tres la cargáis, ¿no? Venga, pues dale caña al mono ese Uy, que ahí voy a llamar a otra cosa Cuando ha dicho hijos de... Digo, buh Buh, se viene Hola, majo ¿Más gente? Vamos a coger flechitas Tiene ella al lado Pero ya sabes Lo fácil No es tan fácil Vale, vamos para arriba Tú eres el que tienes la manopla en la cara Sí, yo Tú también tienes la mano en la cara A ver, ¿dónde hay más gente para rescatar? Por Dios santo Vale, aquí hay uno Vale, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se va la vida? No muy bien, ¿no? Por lo que veo Nunca pensé que escaparía de este lugar Vamos, que me estoy aquí armando un ejército muy rico Tú también, por mirón Sí, mira Unos cojos azules Venga Vamos al lío Falta uno Solo uno Pero, ¿dónde está el que falta? Vale, ese es Me falta uno Sí, ahora vengo a por la mujer Pero me falta un gondoriano A ver, necesito un gondoriano, por favor Un gondoriano atrapado ¿Dónde puede haber un gondoriano atrapado? Vale, creo que me acabo de cargar a todos sin querer Pero, ¡eh! No pasa nada A ver, pero si yo no quería Ay, de verdad A ver, en primer lugar Que no se me ponga eso tenso Ay, bájate de ahí Que luego vení muy arriba ¿Por qué me llaman todos, puerco? Mira lo que le va a pasar a tu colega Mira ¿Ves cómo le he rajado? Pues eso, pa' ti, pa' ahora Uf, estás envenenado, crack Quieto Uf, justo tiempo ¿Quieres ser mi amiguito? Claro que sí Ser mi amiguito Infiltrate, infiltrate como espía Pues hemos cogido uno, bueno, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué cuchillada más rica, ¿no? Me falta un gondoriano Estoy buscando Estoy peleando Pero estoy buscándole a la vez No te lo pierdas A ver, dadme un segundito No me vais a frenar Por mucho que queráis Vamos a ver Señores Vamos a ver ¿Por qué no me hace La habilidad? Bueno, en fin No pasa nada Se lo perdono A ver, crack Me falta un gondoriano ¿De verdad? Oh No puedo reclutar Porque es de muy alto nivel Es de alto nivel Me darás algo bueno, ¿no? Venga Quita, muchacha Mira cómo te remato ¿Sí? Mira cómo te remato yo No, será posible Purificado Un anillito Muy rico ¿Dónde está mi gondoriano? Ah Aquí, 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 aquí Primero gondoriano Muy rico ¿Te trepas tú? Y ahora ya sí Ahora ya sí Estás herido No es nada Nos ha salvado Otra vez Tenías razón Quedarse en Mordor Es condenarse Pero no puedo irme Mi señora Pues entonces Condenémonos Los dos Qué bonito es palmarla Por lo menos Ahora yo no lo haría Vamos, niño Vamos Te dejo ahí en Mordor Tiro pa' casa Vamos a ver Guardia férrea Activa esta mejora Para hacer mucho más fuertes A los guerreros invocados Ah Vale Que se vuelven superguerreros ¿O qué? Bueno Pues ya tenemos la misión ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Quiero Quiero misión Quiero misiones Quiero Quiero misiones Vale Por lo pronto No hay más misiones Al menos En la zona No que se Vea así Abulto Así que Os voy a enseñar Cómo va aquí el ejército Porque hay una pequeña novedad Y es que tienen A un miembro más Que es el de aquí arriba Vale Tienen un torreón más Con lo cual Un tío más En vez de cuatro Son cinco Y bueno Como veis Ya ha desbloqueado Quién es el que está arriba Un legendario Cómo no Asesino abrasador Con hachas de fuego O sea que va a quitar Media vida Y un poco más A ver cómo te cuento ¿No? ¿Puedo marcarle E ir a por la cabeza Directamente? No me lo puedo creer ¿Lo intentamos? Así Un poco a lo loco Haz que un adepto Mate a un enemigo Bueno Eso es Entre comillas fácil Vale Venga Nos lo ponemos El tirón ¿Lo intentamos? Así Un poco En plan a lo loco Ah vale No Te marca el castillo Ya me estallaba A mí Pues 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 No sé muy bien Qué hacer Si esperara A tener el castillo Y ir subiendo Un par de niveles más Que nos vendrá muy bien ¿O ataca a lo yolo El castillo En plan yo solo? ¿Crees que la palmaré? ¿Hacemos una a lo yolo? Madre mía Se viene Me voy para el castillo Vamos Voy a hacer una locura A ver lo que duro Bueno Pues ya estoy aquí Ante las puertas Del castillo Me tinta Porque hay aquí Un par de misiones En los que cogería Unos importantes Pero Hemos dicho Que vamos a lo loco Y vamos a lo loco Madre mía Cómo voy a pillar Loco Cómo voy a pillar Claro Todo bloqueado No tengo aquí Para poner a nadie Mejor al castillo Nada ¿No? Nivel 35 Muy bien Bueno ¿Qué tienen? Vamos a ver ¿Qué tienen? Vale No hay problema Lenguas de fuego No hay problema Voy a saltar rápido La muralla Vale Estos suelen ser Muy molestos Este Bueno Puede durar poco Estos pueden ser Muy molestos Murallas con pinchos No puedan escalarlas Uff Eso puede ser un problema A ver Vale Pero no estarán En todas las murallas Tienes espacio Sí Porque voy muy loco Yo voy muy loco Voy muy suelto Madre mía ¿Dónde me meto loco? Vamos Con un par ¿Y esta gente Dónde ha salido? No lo sé Pero venga Chavales Estamos solos ¿Pero importa? Pues claro Que no ¿De dónde sale esta gente? ¿Y esta gente? He venido solo ¿Has tomado un fuerte o dos? ¿Eh? Ah, bien Me gusta que mis pieles rosas tengan algo de experiencia Nuestra especialidad es el dolor Piénsalo Antes de la batalla inminente Recuérdalo Cuando te derrotemos Y colguemos a los supervivientes Por las tripas Bueno No te voy a decir mucho Porque voy a pillar Como Si no hubiese un mañana Vale Vamos a ver ¿O bastante hombre? Ahí lo tenemos Bueno Con las dos primeras Fuera Esto tiene pichos No Que me ha cazado Uh, el fuego No pasa nada Por aquí Ni fuego ¿No? Ya está Ya está Ya está Ya está Venga Vamos a ir pillando Puntos Por doquier Vale Que de peña Este fuerte Lo defiende la élite de Sauron No puedes tomarlo Soy el único que ve Que no estamos luchando ¡Va por él! Vale Vamos a ver Rápido 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 No hemos empezado No hemos empezado muy bien Que digamos Pero aquí Un remo Madre mía A ver Vale Vamos aquí Adoptar todo lo que podamos Venga Perfecto Vale Vamos a ver Ya más refuerzos Bueno El primer punto va a ser Molto complicate Pero no pasa nada ¿Ha tirado un tío? Sí Ha tirado un tío Vale Vale Aquí me vendría bien Lo de Que todo fuese Un líder O sea La manada Se pilla Madre mía Está loco carajo Loco Tranquilidad Tranquilidad Madre 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 ¿Qué ha pasado ahí? Bueno Dije que iba a ser Difícil ¿No? Va a ser Más que difícil Pero no me rindo Vale Es complicado Sí Hola Espera Que no me muevo ¿En serio? ¿En serio no me queda munición? Bueno Yo sigo aquí Metiéndoles Sin munición ¿No? Ven Pa' abajo ¿Cómo hago Pa' abrir la puerta? Bueno Eh ¿Qué pasa aquí? A ver A ver A ver Chavales Conmigo Vamos a empezar aquí Chavales Conmigo Eso es Muy bien Venga Vamos Que no de qué llega la fiesta A ver A ver A ver A ver Tú Estás a puntito Bueno Conquistar el fuerte del señor oscuro Conquistar el sol Sería más fácil Bueno Tú pónmelo delante No No El ally Me he equivocado ¿Dónde ibas colega? Uh Uh Bueno La puerta ya se ha abierto Por lo que veo A ver Crack Vale He visto Que hay aquí Ahí Fuera Un momento Un momento Que creo que tenemos Lo tenemos Venga Vamos con el primero Venga Fargo de aquí Mira que gruñiditos Ha bajado de nivel Con lo cual Se pira de aquí Que toma Me acabo de llevar Oh hijo Estamos dentro De la puerta Ya Mira como vuelan Aquí la flecha Vuela todo Un momento Un momento Estate quieto No Bueno Si Para que no me voy a cañar Vale 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 Aquí Recluta Obvio 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 Ya está Macho Si Pues te voy a avergonzar Ala Fuera de aquí Vale Vale Ya estás Solo ¿Verdad? Ya No tenemos A nadie En mente Vale Lo que asalto A ver Me pone espacio Le doy espacio Un momento Hay Hay Rapidez Rapidez Como me gusta La rapidez A ti si ¿No? Vamos Eh Quédate y lucha Loco Venga Dejad Dejad Dar esos plazazos Loco Porque madre mía Vale Un momento Que me quede Aquí dentro Venga Vamos Que ya tenemos La puerta A lo loco O sea Es que a lo loco Toma Se supone Que Ahí estamos Primer punto Capturado La virgen Loco Venga Cinco moneditas Como rapiño Como rapiño Vamos a recuperar Un poquito De esto Ahí Oye Hay un Vale Lo dejaremos Para luego Iba a coger una cosa Pero lo dejaremos Para luego Esto que no se que Me lo llevo Una monedita solo Para subir hasta aquí A ver Ya esta Si no me da tiempo Ni a llegar Madre mía Niño Me cogen Un monedita Por todos lados Muy lento A ver A ver A ver Que ha pasado Si estamos A punto De No me digas Que no he tenido Réplica Válgame señor Con lo bien Que iba Si Estaba Para cogerle Estaba Para cogerle Que rabia Me ha dado La virgen Encima No me ha matado Ni uno de estos Siquiera Es que Es que voy a ir A por ti Vamos a hacer La revancha Y lo dejamos Voy por él Vale Vale Ya estamos aquí Vamos a buscarle Y va Va a flipar Te voy a explicar ahora Venga crack Si puedo Hacerlo Otra vez Ven aquí Crack Oh Jojojojo Acabecezo mas dao no? Uuuuuh, que te puedo engelar loco A ver, estaros un poquito quietos, la virgen Y los arqueros tío, la rabia que me dan A ver, vamos a ver, vamos a ver arqueritos, que me estoy poniendo fino Donde esta? Aquí no hay ni uno, o mas arriba? Pues como vuelan, como vuelan Mira si se encuentra aqui el Menda Espera, vamos a recuperar un poquito de vida y ahora vengo por ti Ahí lo tenemos Hola crack! Ojo que no se le puede macho Y de frente tampoco, el saltito si hemos dicho, no? Ese tambien No me da tiempo Vamos, vamos a ver, no os pongáis No os pongáis Tensos, vale, ahora que me has hecho hueco Dios, no me dará tiempo Ahora si! Uff! No te puedo reclutar? Nah A ti no te puedo dejar con vida machote Si no he saltado, si le he disparado, bueno le he atacado Toma esto Vamos a coger esto ya que estan por aqui Bueno, pero me he liberado de su ataque Pero quieres atacar? Dios! Vamos! Vamos! Vamos a ver! Bueno! Tio! Lo que te ha salgado! Crack! Ya me has visto! Uff! Se nos ponía tenso el tío, ¿eh? Vamos a rematarle ya Tres días, macho Tres días ¿Y dónde está el otro? ¿Vos a pirar el otro también? ¿O también la ha polmado? Bueno, vamos a buscar La piedra que tenemos Verde Debe estar arriba Vamos a ver, ahí la tenemos Bueno, pues ya está ¿Veis? ¿Veis el arquero de atrás? A ver, ¿no le ha petado la cabeza? Ah, no, que al final no lo hemos puesto Vale Bueno, al momento del arquero Seguí ahí a tirar cosas a todos lados Hemos hecho una misión Hemos armado a gente Hemos armado a Gondorianos Hemos atacado un fuerte Con lo bien que iba, macho Con lo bien que iba ¿Nos ha matado un señor? ¿O el que acabamos de vengarnos? Así es la vida aquí ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, al siguiente vídeo Adiós Chao, chao Ah, chao, chao ¡Gracias!